Megamente es una película a la que no le pusieron atención a detalles que terminarían la película en 5 minutos, pero la profundidad del personaje lo llevaron a otro nivel. Tanto que nos deja muchas preguntas importantes como ¿por qué de verdad renuncia a Metromant?, ¿por qué no llegó el ejército?, y si existe o no la reina de Iclaterra. Por los diálogos, como en algunos elementos extraños a lo largo de la película, podemos apreciar que en realidad la historia de su origen no es más que una puesta en escena como básicamente todo en la vida de ambos. Debido al logo de la ciudad, vemos que todo se construyó con base en Metromant, pues aunque en las ilustraciones de sus planetas vemos que se llamaban Metro y Megaplanet, la ciudad ya se llamaba Metrocidad antes de su llegada, además de que nos quieren dar la impresión de que Megamente tiene memoria fotográfica, pues según él, a los 8 días de edad recordaba con lujo de detalle lo que había sucedido en su hogar pero no puede recordar dónde dejó el coche invisible. Por eso cuenta que la escuela estaba justo a un lado de la prisión y esto explica por qué Metromant se lleva a la escuela sin problema alguno, pues no había tubería, electricidad o nada, solo es un recuerdo suplantado. Pues retomando una teoría anterior, Megamente percibe ser villano como una puesta en escena, pues de hecho así fue en todas las batallas con Metromant, lo pudieron matar fácilmente con la variedad de superpoderes y por el hecho de que Metromant parece ser no solo inmortal, sino incapaz de sentir dolor por la escena donde lo encuentra Roxanne, es decir, tampoco Megamente lo puede matar. Se necesitan mutuamente para seguir con el teatro, pues este show es parte de la ciudad, pues no solo le dieron el nombre a Metromant, sino que lo hicieron parte del escudo de la ciudad. Curiosamente, siempre hay cámaras para poder mostrar sus batallas, son cubiertas por la prensa y una vez que Megamente reta al nuevo héroe de la ciudad, vemos cómo hay gente en la plaza para presenciar esto, además de un autobús, pues este era parte del atractivo turístico de la ciudad. Además de esto, hay una escena que llama mucho mi atención, pues aunque es un chiste, parece ser al mismo tiempo un comercial, es decir, cuando Megamente muestra sus botas de foca bebé hechas a la medida. Un elemento adicional es el padre espacial, pues todos los personajes que contiene el reloj deben ser agregados, pues como nos muestra con el jefe de la prisión, se graba su voz, y con Bernard se debe escanear su apariencia para poder hacer la personificación completa, y el padre espacial tiene una característica muy especial, y es su acento, que aunque la versión latina no se aprecia muy bien, en la original se hace burla del acento sureño, en específico de la zona de Arizona y Nevada, que hay en Nevada, cierta área donde serían llevados dos aliens que aterrizaron en la tierra. Además de que su atuendo corresponde al estereotipo de ciencia ficción de los 80, pues Megamente tiene esa época como referente cultural como lo podemos apreciar en su música, pues es probable que fue la época donde Metromant y él fueron entrenados. Pues sabe qué ejercicios componen esa competencia, incluyendo por supuesto la parte del show, y en este punto es donde debemos mencionar a Servil, pues literalmente él dice que su única función es protegerlo. ¿De qué? Servil es quien lo saca de la cárcel siempre, no es para protegerlo sino para que continúe el show de manera perpetua, pues además es quien lo anima a continuar siendo malo o a ir por Roxanne. La pieza final para esta teoría es Roxanne, pues es la pieza central del show, es a quien deben secuestrar y por consecuencia deben rescatar. Ella confirma en la primera escena que es algo que sucede con frecuencia, pues le dice que lave la bolsa, le firme su tarjeta de secuestro frecuente y es importante en ese sentido porque lo educaron para creer que el ganador conquistaría a Roxanne. Incluso le dice esto a Titán, solo debes salvarla y será tuya. Finalmente, hay un elemento muy raro en Roxanne y que nos dice por qué Megamente tiene esa obsesión con ella, pues es su mamá. Ganaste esta viejo cochino, ganaste esta. Y esto no es un tema relacionado a un animador holgazán, pues lo podemos ver en los ciudadanos promedio, animaron cada uno de ellos con sus diferencias. Es decir, este recuerdo implantado en Megamente es para siempre buscar rescatar a Roxanne para que esta vez se enamore de él. En resumen, Metroman y Megamente fueron entrenados para dar un show en esta ciudad. Su rivalidad es una puesta en escena pero Metroman al querer retirarse, ahora dejará el protagónico a la persona que mejor conoce, ya probablemente su único amigo. Eso Megamente se acordó que los pitufos no pueden ser malos. Y eso es todo por este episodio. Por favor, comparte esto en todos lados con tus amigos, familia y esa persona que es más mala que Megamente. Deja tu like y sub, sígueme en todos lados como Confifiles, invítame unos pescuesos de pollo en el PayPal y como siempre, y lo más importante, no te olvides de tomar agua. Sígueme en TikTok, la vemos. Gracias.